Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Arriba, 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 arriba ¡Vamos, Ricky! Ya te olvidé Sí, ya te olvidé Ya te olvidé, coño ¡Muy bien! Perdona si te hago llorar ¡Guayato! Perdona si te hago sufrir ¡PJ Panta! Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado ¡Un saludo especial para Carlos Álvarez! Me he enamorado Perdona si te causo dolor ¡Sí! Perdona si te digo un adiós ¡Once sesenta! ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Con ella y contigo ¡Ay! Yo la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos con derecho Yo te ayudo a olvidar el pasado ¡Muy bien! ¡No te aferres! ¡No te aferres! ¡No te aferres! ¡Ya no te aferres! ¡Ya no te aferres! ¡Ya no te aferres! ¡Ya no te aferres! Y que regresaba ¡Ay! ¡Ay! ¡No me dijiste! ¡Ya no te aferres! Y sin más nada ¡Más nada! ¿Por qué? ¡No sé! ¡Pero fue así! ¡Cántalo Skewer! ¡Cántalo Skewer! ¡Cántalo! ¡Así fue! ¡Así fue! ¡Así fue! ¡Ahora hermano! ¡Y así! ¡De norte a sur! ¡De este oeste! ¡Nosotros somos los espectaculares! ¡Walter y Javier! ¡Hermanos jefe! ¡Pero que sí! ¡Para toda la gente viene de Chiclayo! ¡De Monsefú! ¡De Chiquitoy! ¡Y la rechunches! ¿Para qué? ¡Para qué? ¡Me hace llorar! ¡Ya te olvidé! ¡Que no ve que mal no puedo! ¡No hay problema, Willy! ¡No crea que me hace sufrir! ¡Que no ves que por ti muero! ¡Ay! ¡Si nunca, nunca había llorado! ¡Mentira! ¡Menos de dolor! ¡Mátate! ¡Si nunca, nunca, nunca me había embriagado! ¡No fue! ¡Menos! ¡Por un amor! ¡Cuenta! ¡No crees que lloramos! ¡Si nunca, nunca me había embriagado! ¡Si nunca, nunca me había embriagado! ¡Si nunca, nunca me había embriagado! ¡Por ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me hace llorar! ¡Recorriendo el mundo! ¡Claro que sí! ¡Un saludo para toda mi gente! ¡De la rica Vicky de Matute! ¡Para toda mi gente de la innovación! ¡Qué rico paiche! ¡Se acabó! ¡Aplauso para la cumbia! ¡Aplauso para la cumbia!